Regina Gómez, velocista de 16 años, logró un debut de oro en los Juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023, tras conseguir el sitio de honor en la final de 100 metros categoría T47 U17, con registro de 14 segundos 50 centésimas. La atleta reconoció que se sentía nerviosa, aunque esa sensación desapareció cuando arrancó la competencia. Regina Gómez indicó que está motivada para seguir adelante. Deportes RTQ